La visita del Papa a Chile ya hoy día tiene un resultado importante y tiene un resultado importante y potente cuando el Jefe de Estado, el Jefe del Vaticano, hoy día en una actitud de humildad inmensa, pide perdón, perdón por las víctimas de los abusos sexuales. Me parece importante y me parece potente este gesto y se valoriza. Sin embargo, creo también importante, acciones. Y ojalá que luego de esto, al concluir esta visita papal, podamos tener resultados. Resultados de personas que nosotros no queremos en nuestro país y de personas que realmente tienen que ser juzgadas por la Iglesia Católica.